La Princesa de la Amistad Y sin salida ¿Por qué haces esto? Eres una pony Idéntica a mí No soy como tú Soy más de lo que podría ser Es hora de entenderlo De aprender la lección No hay que contar con nadie nunca más Aquí o en otro lugar Quise un día encontrar Entre mi especie un lugar Pero eso fue lo más absurdo No quise ver más allá Mira la verdad Mira el mundo en mi lugar Yo tengo el poder Y nos ayudamos al crecer Enorme ingenuidad Sin dudar decíamos que La vida justa es Pero llegó el momento Una verdad por enfrentar Si de otros tú dependes Nunca un lugar tendrás No hay que contar con nadie No hay que contar con nadie Se construyó ese lugar Verás todo tan claro Podrás sobrevivir si sola estás Mira la verdad Mira el mundo en mi lugar Yo tengo el poder y Me quieres desafiar Mira la verdad Que tu luz vuelva a brillar Crece y matura Tiempo es ya Es la realidad Mira la verdad Mira la verdad Lamento mucho que te sintieras tan sola Y la verdad Mis amigas me abandonaron en los tiempos difíciles Creo que no soy la única Acéptalo, princesa La amistad también te falló La amistad no me falló Yo le fallé a la amistad os No me olvides Acéptalo